Esto va con una música de la dama y el vagabundo Panchito Hoy se va bien royal Ya Fran, ¿cómo es el asunto este? Mira ahí, está la perra ¿Quién es la perra? ¡Pero la mamá! Pero como no, falta el respeto Hoy no se metan con mi cosito ya ¿Qué hace la marrita? Come la punta Ah bueno, que pensé que había que hacer ¡Ay qué lindo! ¡Se rompió! ¡Pato! 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 Nunca lo pensé ¡Venga Patito! ¡Venga Patito! ¡Venga Patito! Con la titi Con la titi son como hermanos Con Álvaro Ah, con Álvaro Me parece un chivo, te va a asustar, te va a tratar de amedrentar con la cara Mira, da miedo El pato se pone nervioso Chupa Patito El patito es lindo Mira para otro lado Mira para otro lado Mira lo del frente El pato es como un galgo Sí, un galgo Sí, un galgo A ver A ver Sí, lo puedo hacer A un metro de tipo Titi, Álvaro 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 Que se manche Que se manche Que se manche Que se manche Yo me manché Oh Titi No, pero espérate Lo cortó Mi amigo me dicen galgo Sí, es que hay que decir galgo Gracias Ay, Titi No, no Patricio Patricio Pero pato No te estés comiendo Pato Ven a trabajar Suelta eso ahí Claudia y Álvaro No Claudia y Álvaro La casita Claudia y Álvaro Claudia y Álvaro Tenemos La Claudia es Aslan Álvaro es Mira perrito 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 Pero el perro No Pero Mira Es así Ay, pero me comiste No Me voy a comer Tallerín chupado Tallerín chupado Tallerín chupado Pescado, elótico, pescado Ya ven Acá Destapa tu cama De una vez por todas Un momento de atención Ay, sí, patito Que bueno Que interesante tu momento Yo me voy a comer Vale Interesante, estamos súper atentos a tu la animadora de nega que está muy molesta con su canal molesta porque se siente traicionada por algunos ejecutivos hacer un programa que está armando el medio que se siente traicionada no es mi culpa ya me refiero a karen dogembaille voy a continuar ella está feliz en el matinal es muy cariñosa super bien cataloga y también mando mensajes después pero te quiero mucho carnes pero ella va a ser la cabaña que maría esta semana que ya había grabado un piloto con carmen gloria presky ya grabaron tres capítulos más donde participaron otras famosas participó gente bueno y cuento corto el canal no está tan convencido del resultado del producto pero a lo mejor le va a dar un tiempo para que se para que mejore pero no hay fecha de salida al aire le dicen los ejecutivos marcha atrás con el proyecto saquen las promos hagan el piloto de nuevo hagan todo pero salía al aire luego ahora partida este sí una cosa si es verdad lo que tú estás diciendo me parece bien no exponer a un rostro de la talla la carendo del baile era un programa sobre todo ahora que los realistas en el piloto de alguien del sur en el piloto había alguien del sur si villarrica de bucón había puesto en realidad habían llamado gente de este panel a mí me llamaron a ese programa no porque te invitaron no me dijeron contigo no me dijeron pero no quiero ir a cerrarme una cabaña un fin de semana pero están pagando en promedio cuánto dos millones de pesos por famoso por fin de semana hoy día ha sido un programa súper especial y súper lindo de disney hemos comido rico lo mejor fue reencontrarnos con un viejo así que nos despedimos hasta ayer junto al ex pez erótico en el capítulo de hoy remo adelante remo lo voy a hacer nada con la raqueta por favor nada nada más nada nada no lo haga Gracias Rebo Esto fue Nos vemos chiquillos Buen fin de semana Ah no, pues mañana es viernes Pobre Remo Lo echaron ¡Ay, volvió! ¡Chao, Remo!